Hola, ¿qué tal, muchachos? Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. No tengo el cinturón porque el carro está parado. Estoy en un parqueadero para que... ¡Ay, me puso el cinturón! Bueno, en fin. Estoy inquieto, muy preocupado. Preocupado con el América y preocupado con el Deportivo Cali. Voy a comenzar a hablar del Deportivo Cali. Me tiene inquieto el Cali porque hablando con miembros de la Junta Directiva del Cuadro Verde y Blanco me manifiestan que Colorado ya no está. ¿Ok? Andrés Balanta ha pedido no estar. Deportivo Cali lo va a ubicar. La idea es... De hecho, creo que no han llegado a un acuerdo económico. Johan Valencia es el chico que el Deportivo Cali ya puso en el tablero para vender. John Vázquez, el Deportivo Cali, lo tiene también para la venta. Están esperando las ofertas para salir de John Vázquez, salir de Johan Valencia, salir de Balanta, ya salieron de Colorado. Y si el Deportivo Cali desea realmente darse la pela con Preciado, tienen que salir de un delantero. O de Ángelo, o de Marco Pérez, o de Rodríguez. Gastón. De Gastón no van a salir. Creo que fue el jugador de mayor regularidad terminando el campeonato. Entonces, el déficit está también bien alto del Deportivo Cali. Entonces, yo veo una merma en la zona de volantes. Veo al Deportivo Cali desprotegido. Tampoco veo que anuncien. Entonces, o escucho que anuncien. Entonces, ahí comienza uno a preocuparse con el cuadro Deportivo Cali. Dentro de lo bueno está la continuidad del técnico, pero un técnico que hasta el momento no ha demostrado ser ganador. Que esperemos logre ser ganador el técnico Alfredo Arias del cuadro Deportivo Cali. Y por un lado de la América, pues hombre, lo que les decía yo en el video de ayer. Dubán se va, se va Aldair, Carrascal ya se fue, Jesús se fue, Giraldo. Bueno, Giraldo la gente quería que se fuera. No sé por qué no se conectaron con el chico. Y así una cantidad de jugadores de la América que al final trajeron, pero no dieron la talla y bien idos son por ahora. Ojalá más adelante vuelvan ya un poco más fortalecidos futbolísticamente. Pero va a trabajar Osorio solamente con jugadores guerreros, con jugadores luchadores, con el jugador obrero. Pero el hincha también necesita nombres. Un par de nombres. Se están yendo nombres. Nombres se están yendo de la América. Más hombres obreros que dejaron títulos. Ahí es la cosa más compleja. Entonces, esto lo lleva a uno a ver que hay una merma tanto del cálido y del América. América hoy tiene como su gran contratación a su técnico. Y el Deportivo Cali por debajo de esa expectativa, si salen estos jugadores que yo he mencionado, que me lo dijeron en la misma junta directiva. Yohan, Balanta, Vázquez. Y tienen que sacar un delantero para poder traer a Harold Preciado. Y el América ya ustedes conocen. Conocen la lista. Que Hugo Gol, que el Chicho, que una cosa que la otra. Esperemos. En que al terminar este video, al terminar de que usted vea este video, América confirme un par de nombres. Nombres. Y jugadores de prestigio. Nombres. Pobreros. Muy chévere. Aunque Osorio es el técnico. No soy yo. Pero también se necesitan nombres. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.